A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Ferreira Les presenta el saludo motero Soy el defensor de los motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar Cómo fueron capturados por parte de la policía Después de un trabajo árduo de inteligencia Algunos miembros que quedaban del frente 20 de las FARC Ya capturaron guerrilleros, dieron de baja algunos Pero ahora capturaron a los auxiliadores de la guerrilla Que querían pasar desapercibidos y sirviéndole a otras bandas delincuenciales También los militares que resultaron muertos en Cúcuta Y un herido después de que hicieron un atentado Cuando ellos departían en una primera comunión y estaban de civil Cómo roban los carros en las calles de Bucaramanga Cómo los abren Les voy a mostrar la banda que capturó la policía Que hacía esto en el mercado de las pulgas Y que luego llamaban a los dueños de los carros Para pedirle recompensa por las cosas En Girón, un marido de 59 años, cobarde Además dándole a la de macho man De Goyono ahorcó a su mujer, la asfixió Porque la esposa le compró a su niña un chor ¿Qué tal eso? El día de las velitas no hubo quemados Pero sí hubo robos En la carrera 38 con calle 41 Robaron un apartamento en un quinto piso Ya son varios robos en ese sector También en la carrera 21 con calle 11 Les voy a mostrar las imágenes en bruto De un gamín que se subió A un poste de energía alto A las cuerdas de alta tensión Dice que a robarse el cable Y que va a chicharrao También les voy a mostrar en Sardinata Cómo los habitantes de ese municipio del norte de Santander Y de otros municipios de corregimientos Con el ejército celebrado el día de las velitas Para concientizar a los niños De que no deben irse para la guerra Y a los grupos terroristas De que se entreguen y disfruten la Navidad en paz Allí vamos a encontrar A la señora Lucila del Carmen Miel Contreras Que es buscada por sus hijos Para celebrar la Navidad Y celebrar el día de año nuevo Comencemos ¿Cómo fueron capturados Estos auxiliadores de la guerrilla Del Frente 20 de las FARC Que delinquen Sabana de Torres Y en alguna parte De la región del Magdalena Medio Santander Estos tres sujetos Son conocidos Con los ales de Cacería La Moya Y Curruca Y fueron capturados En Sabana de Torres Y Bucaramanga Se han dedicado en la región A dar información A ayudar con la extorsión De los ganaderos De finqueros Están comprometidos En los homicidios A través de información Que dieron Para facilitar De esta acción En armada De este frente En ese entonces Las autoridades aseguran Que el Frente 20 de las FARC Se encuentra desmantelado Pero aún se busca capturar A los integrantes De la red de apoyo Pensamos que Hay más capturas Frente al tema Repito No son ya como tal Hay combatientes Pero son la red de apoyo Que estamos empeñados En limpiar Toda la parte de Sabana de Torres De todo lugar de ingeniería Que tiene este frente En el departamento La policía confirmó Que hay más órdenes De captura vigentes De personas Que conforman esta red De apoyo de las FARC Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Hubo en Cúcuta Un atentado Contra algunos militares Que estaban de civil Estaban celebrando La primera comunión De alguno de ellos De alguna familia De ellos Uno de ellos Era el padrino Entre ellos Un cabo Un soldado Y otro suboficial Cobardemente Un sicario Se bajó de una moto Mató a dos Y dejó herido al otro El hecho se presentó En esta tienda Del barrio La Ínsula Cuando el cabo De 30 años Llegó en compañía Del sargento Viceprimero Pedro Fabio Azcántar De 35 Y el soldado regular Oscar Alfredo Rueda Medina Minutos después Un desconocido Irrumpió en el lugar Y sin mediar palabras Disparó contra los tres militares Tiene información Que las personas Estaban consumiendo Medidas de embriagantes En una tienda Según informaciones Llega un sujeto En una motocicleta Se baja el parrillero Se acerca a ellos Y si me da la palabra Les impacta Causándole la muerte A las dos personas Y la herida a la tercera Al parecer Al parecer Se preparaban Para participar De una primera comunión De la cual El cabo Sería el padrino Cuando ocurrió La tragedia Estamos verificando Estamos investigando Tenemos diferentes situaciones Que tenemos que revisar Para mirar Cuál es la hipótesis Que nos acerquen Realmente a este caso Y que no va a quedar impune Esta situación El ejército En un comunicado de prensa Ofreció una recompensa De hasta 50 millones de pesos Para poder dar Con los autores Del crimen Se tiene información Que los sicarios Se movilizaban En una motocicleta negra Y quien disparó Portaba una camisa azul No se le olvide Que el supermercado Mercantil En el barrio Girardot Tiene un nuevo supermercado Un nuevo centro Para que usted compre Los productos De la canasta familiar A precios más económicos Para toda la familia Supermercados Mercantil Ahora En el barrio Girardot Junto Al puesto de salud Del barrio Girardot Está el supermercado Mercantil Para que usted disfrute De los mejores precios Y merca en familia Supermercados Mercantil También está En el barrio El Diamante 2 También supermercados Mercantil Lo consigue en el barrio San Alonso Supermercados Mercantil En Girón Y supermercados Mercantil En el barrio Mutis Grave esa situación En Cúcuta Dios quiera que se mejore Porque Cúcuta está fregado Saludos En el barrio La Universidad Luis Gómez Que viene en Maiporé En el barrio Perdón En el Maiporé Que es A Luis Gómez A los gemelos Mesa Que siempre son fanáticos De impacto Gemelos Y que son fieles A José Velázquez Lo que hay indicaciones De José Velázquez A los amigos De seguridad superior De Banco de Bogotá A mi amigo Juan Carlos Campos Y a su mamita Que vive en el barrio Molinos Bajos Que no se pierde impacto Y que le encanta La señora Irene La mamita de Juan Carlos Campos También En Barranca Bermeja A Jimmy García Que siempre Ve impacto Cuando está aquí En Bucalamanga Y en Barranca Bermeja Lo voy por internet Y se sabe Todo lo que decimos aquí Y sigue todas las indicaciones De José Velázquez Bien Jimmy Un saludo motero Para usted También para Su esposa Luz Carime Barbosa Y en San Francisco Para William Uribe Así mismo saludamos A los amigos De Al taxista Jonathan Hernández A los amigos De Calzador Rigo En la calle De Rueda 18 calle 14 Que van a almorzar Delicioso En Carbonileña Ahí estuvimos almorzando Muy rico A Rinaldo Gómez Y señora De Calzador Rigo Y a su nenita Gina Paola Que están sintonizándonos A esta hora Mira este video De como era que robaban Los carros En Bucalamanga Como los roban Cuando usted los deja Abandonados Frente a su negocio Hombre de su casa Los delincuentes roban Y lo más triste Es que hay personas Que ven que se están Robando un carro Y no avisan a la policía Se hacen cómplices Ojalá los metieran A la cárcel Cuando queden en esos videos Porque el que no denuncia El que calle otorga Y el que otorga Se mete en un delito Que se llama Concierto para delinquir Estos videos demuestran La forma como operaba La banda Cuyos integrantes Sultaban elementos Y autopartes De los vehículos Que los conductores Dejaban abandonados En el centro de Bucalamanga Vehículos Que los ciudadanos Dejan Digamos Alrededor de sus lugares De trabajo En diferentes partes Donde ellos Hacen sus diligencias De carácter laboral O personal El modus operandi Que utilizaban Estos delincuentes Corresponde A fracturar los vidrios A sacar los elementos O a violentar Las chapas De los vehículos Preocupa además Que los robos Se cometían Con la complacencia De la comunidad Como este ciclista Que no denuncia el hecho O este operario De un montacargas En total Fueron cielos capturados Luego un año La obra de inteligencia Uno de ellos De los capturados Y este hacía llamadas Para que los ciudadanos A costa de pagar Una recompensa Decían ellos Recompensa Lógicamente Entre comillas Les devolviesen Estos elementos En lo corrido El año Ya han sido capturadas 25 personas Relacionadas con delitos Que se cometen En los alrededores Del mercado De las pulgas Seguimos el impacto Defensor de los motociclistas Yo no sé cuál es Esa cobardía De algunos tipos De algunos hombres Que no son capaces De derimir Las diferencias Con un varón De darse en la mula O retarse con un varón Pero si son unos arrechos Cobardes Digo yo Para agredir A las mujeres A la esposa A algún familiar O a otra mujer Este tipo Un quirón De 59 años Ya muriéndose de viejo ¿Y qué hizo? Estranguló a su mujer ¿Todo por qué? Porque su esposa Le compró un chor A su hija menor La víctima Fue identificada Como Gloria Rodríguez Según la versión oficial Su esposo La estranguló Porque le compró Un chor A su hija En Bucaramanga Lo que va a corrido Del año 2013 Se han denunciado Alrededor de 1650 casos De violencia Al interior De la familia De los cuales Alrededor del 89% Corresponden A víctimas Mujeres El atroz Hecho de violencia Intrafamiliar Se registró En una vivienda Del asentamiento humano La Inmaculada En el municipio De Girón Hay asociado La salud mental Con la violencia Psicológico Especialmente En el contexto De las relaciones De pareja Tras cometer El crimen El hombre De 59 años Identificado Como Blanco García Se entregó En la estación De gasolina Del Carmen En la avenida Los Canelles Mientras tanto Familiares De la mujer Reclaman su cuerpo En el instituto De medicina legal Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas El viernes Estuve en Calizón Bailando Salsita Bien rico Allá Me encontré Una pareja De amigos Que aprecio mucho Que son bailarines Parecen que fueran Depravados sexuales Porque bailan Bien ahora A la señora Marina Ah perdón A la señora Paola Niño Y A su esposo Alberto Gómez Saludos motero Para ustedes Dios me los bendiga Mucho También a su hija Mariana Gómez Marina Gómez Que nos está sintonizando Seguimos en impacto El día de las velitas No hubo heridos No hubo peleas No hubo muertos Gracias a Dios Hay cultura Está cambiando la gente Dios quiera que sí Que respetemos La diferencia del otro Y que seamos tolerantes Sobre todo Pero si hubo Un robo El famosísimo Hombre Araña Que ya ha robado Varios apartamentos Y se trepa en los edificios A robar los apartamentos Que quedan solos Se robó Computadores Joyas Y dinero en efectivo A un apartamento Que ingresó En la carrera 38 Con calle 41 En el sector de Cabecera En Bucaramanga El caso se presentó Durante la celebración De la noche de las velitas En este edificio Ubicado en la carrera 38 Con calle 41 El delincuente Habría ingresado Por este sector Que limita con el parque Aprovecharon Que hay como unas rendijas Unas pequeñas rendijas Para utilizarlas Como escaleras Y subieron Hasta el quinto piso Donde ingresaron Por una ventana Del apartamento Ubicado en el quinto piso El hombre se llevó Dos portátiles Avaluados en 3 millones De pesos Se llevaron Varios electromésticos Entre esos dos portátiles El caso No solo llama la atención Por la forma Como el ladrón Escaló las paredes Sino que constituye Un nuevo llamado A la policía metropolitana Para extremar Las medidas En los hogares Durante estas fiestas De fin de año Que normalmente Al finalizar el año En la época de navidad Cuando hay Transacciones De dinero Hay mucho flujo De dinero Circulando Por la actividad comercial Pues se presentan Estos hechos La policía Analiza las cámaras De seguridad Instaladas en las afueras Del edificio Donde habría quedado Registrada La escalada Del delincuente Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Voy a presentar Un saludo A un amigo Que aprecio Y a su esposa Son fanáticos De impacto Ella es una gran Dirigente cívica Y social A Lucelera Mojica Él Mi amigo Freddy Clavijo Un próspero comerciante Una gran persona Un señor Todo honor Mi hermano Saludo motero Para usted Están en sintonía No sé qué es el programa Impacto El defensor De los motociclistas Me encanta eso También el saludo Para Cecilia Lozada En el barrio Comuneros Le di un abrazo Grandísimo A esa señora Toda linda Es una hermosa señora Era como unos 65 70 años Pero qué berraquera Qué emoción Con la que me saludé Me encantó Tomarme una foto Con ella Ella tiene una fábrica De veladoras Que se llama Jesús Misericordioso En la calle Sexta 1620 Si usted Quiere comprar Veladoras Velitas Para esta navidad Llame Al 671 3392 Repito el número 671 3392 Fábrica De veladoras Jesús Mío Jesús Misericordioso De barrio Comuneros A la señora Cecilia Pinzón Saludo motero Después de la pausa Le voy a mostrar A un herito Que quedó enredado Entre las cuerdas De la luz Porque trabado Pensó que volaba Y que la luz A él no le hacía nada Se subió A un poste altísimo A la cruceta De alta tensión Allá Quedó electrocutado Regaron para bajarlo Los bomberos Está todo quemado Por dentro Y también En sardinata El ejército Que celebró El día de las velitas Invitando A los niños A no ir a la guerra A los padres A hablar mucho Con sus hijos Y a los violentos A los terroristas A los guerrilleros A que se entreguen Que disfruten La navidad Con sus familias Y no en el monte Corriendo como cobardes Y también En Bucaramanga Y los municipios Del área metropolitana Que no hubo quemados En el día de las velitas Según lo que nos reporta William Ni hubo asesinato Ni hubo nada Según lo que dice Mi amigo El comandante de policía Metropolitana de Bucaramanga El coronel Raúl Pico A propósito Coronel Saludos a su esposa Y a su pequeño hijito Que está de padre Estrenando como papá Estrenándose como papá Mi amigo Raúl Pico Bien Saludos motero Y ayudemos a encontrar Una señora Que sufre de Alzheimer Se perdió En la vía Patio Bonito Barranca Bermeja No la encuentran Sus hijos están angustiados Quieren celebrar con ella La navidad Y el año nuevo Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista Al almuerzo Carfri Sun Y en la cena Carfri Sun En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carfri Sun El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun En esta navidad En Calzado Greyman Estamos en liquidación total Total al costo Por cada par de zapatos Que compre Automáticamente Gane grandes premios Calzado Sport Calzado elegante Calzado deportivo Para mujeres Para caballero Calzado para jóvenes Y niños Originales De las mejores marcas Venga y compruébelo Calzado Greyman Para el hombre moderno En el centro comercial Panamá Calle 37 Con carrera 16 Local 121 El mejor sabor De la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos Originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico Especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas Las tarjetas De crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal A la policía En Agrofarbev Encuentre todo En herramientas Y equipos De construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría De profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la Carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta con Dos mil pesos Menos que en otros Supermercados mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Sal carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas De Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos Platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mistas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde Buscas cascos O accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Los traslados de plazas docentes Que adelanta la Secretaría de Educación De Santander En esta temporada de fin de año No tiene ningún costo Ayúdenos a combatir cualquier acto de corrupción Denunciando el hecho Ante la Secretaría de Educación Departamental Por la transparencia En el gobierno de la gente Gobernación de Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas En la carrera 21 con calle 11 La noche del sábado Se quedó sin energía Todo el sector Todo el barrio Comuneros ¿Por qué razón? Porque un héroe se subió Un poste de energía A disque a robarse el cable Para tener pal vicio Y resulta Que no miró que los cables Y fueron de alta tensión Por milagro de Dios No resultó muerto Pero sí quedó totalmente Electrocutado Quemado Por todos lados Saludos moteros Para nuestros televidentes Para Claudia Patricia Parra Que está sintonizándonos A esta hora A una hermosa mujer Visitadora médica Que está sintonizándonos También a mi amigo Héctor Cabezas A su esposa Nancy A sus hijas Paolita, Chirley Y Mónica Hermosas mujeres Que están sintonizándonos Unas en Medellín Otras en España Otras en Bucaramanga En fin Saludos moteros Para esa gran familia A los que aprecio Y saludos moteros A todos los televidentes Yo quisiera tener Un lapicero a la mano O una cámara a la mano Cuando la gente en la calle Los taxis Los buses Me hacen el saludo motero Son una bendición De Dios ustedes Yo oro mucho Para que les vaya bien Y no se les olvide Que la ancheta navideña Usted la debe comprar En Carfrisan Ya dejemos Esa ancheta Es donde Que le meten Aguardiente Que le meten Alcacetzer Que le meten Galletas Que usted ya está Mamado de galletas Vilo y Alcacetzer Y aguardiente No Que le echen Carnes frías De Carfrisan Pero carnes frías Que sean aquí De Santanderiana Usted como Santanderiano De comprar Santanderiano Porque si usted compra Los productos De las empresas Que aquí Dan empleo Usted está evitando Que haya delincuencia Que haya drogadicción Que haya prostitución Porque hay empleo Para muchas personas Por eso yo felicito A los amigos de Carfrisan A Javier Orlando Liscano A todos los trabajadores Porque de verdad Fabrican algo muy rico Las carnes frías De Carfrisan Y además Son una gran oportunidad Más baratas Y de mejor calidad Que las carnes Que vienen de otro lado En donde de otro lado Aquí no han empleo Únicamente vienen Y venden aquí Y se aprovechan Pero el empleo Aquí no lo hay Entonces si usted Tiene que consumir Productos santandereanos Consúmenlo de Carfrisan Pásenme en comercial Háganme el favor Carfrisan El desayuno Carfrisan En la lonchera Carfrisan Yo disfruto Carfrisan Al almuerzo Carfrisan Y en la cena Carfrisan En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Carfrisan Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para Libardo Estupiñán El Edil De la comuna Tercera Comuna Tres De San Francisco Mi amigo Libardo Usted es un gran líder Una gran persona La que aprecio A sus hijos Y a su hermosa esposa Saludos para todos Saludos en Suratoque A Indy José Hernández A su señora esposa Margarita Oviedo A sus hijitos Hijitas Que están en la sintonía También para Eider En el día Y en el suratoque Y a muchas personas Que a esta hora Nos están sintonizando En sardinato Con habitantes Del corregimiento De otros corregimientos Y de otros municipios cercanos El ejército Y la policía Celebraban el día Las velitas Le dieron regalos A los niños Y a las familias Les dieron mercados En la navidad Además aprovecharon La ocasión Para invitar A los guerrilleros Para que pasen la navidad Y reciban La solidaridad El abrazo De la familia Y no estar corriendo Como cobardes En el monte Y huyándole al ejército Sino que Se entreguen Que estén en la vida civil Sin causarle daño a nadie Y que eviten El reclutamiento De niños ¿Qué fue lo que pasó allá? Centenares de personas De 12 municipios Del país Y diferentes corregimientos Ubicados en las zonas Afectadas por la presencia De grupos armados Al margen de la ley Participaron Este fin de semana En la jornada Enciende tu luz Regresa a casa Promovida por el Ministerio De Defensa Durante la noche De las velitas Invite a aquellas personas Que hacen parte De los grupos Al margen de la ley Para que se desmovilicen Que tienen una nueva oportunidad Que si han cogido El camino equivocado Tienen la oportunidad De retomar E igualmente Es evitar El reclutamiento forzoso El municipio De Sardinata Norte de Santander Fue uno de los escogidos Donde asicieron Sus habitantes A la celebración En la que estuvieron presentes Los comandantes De la fuerza de tarea Vulcano El comandante De la 30ª Brigada Del Ejército Al igual que unidades Ascritas a la 2ª División Del Ejército Nacional El Ejército Nacional Por este evento Tan importante Que integra a la comunidad Y que deja un mensaje Importante para la misma Entre escenarios De Sardinata Se convocaron Cientos de personas Entre niños Y adultos Que asiciaron Actividades Lúdico-recreativas Pedagógicas Y culturales En torno A la promoción De los valores En actividades De prevención En reclutamiento Ilegal de niños Niñas y adolescentes Crédito fácil En una hora Le aprueban El crédito fácil Para que usted Vaya A Agrofarbe En la carrera 15 Número 2929 Frente a la estación De Metrolínea Con avenida Quebrada Seca Carrera 15 Avenida Quebrada Seca Está Agrofarbe Crédito fácil En una hora Si usted es Ebanista Es carpintero Tiene un taller De mecánica Tiene un taller De metalmecánica Tiene un taller Industrial Lo que necesite O para el agro Le dan a usted Crédito Para que compre Las herramientas Y no son cualquier Tipo de herramientas Marquitas chinas No Son Black & Decker También de Wall Y herramientas Americanas Productos con garantía Y con servicio Y mantenimiento Crédito fácil En una hora Sin cuota inicial Una hora Para aprobación Cuotas diferidas De 1 a 12 meses Recibimos todas Las tarjetas De crédito Y débito No debe estar Reportado en Data Crédito Crédito fácil En una hora En Agrofarbe Carga 15 29 29 O llame A 630 5401 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Voy a saludar A unos amigos Que me dieron Una tarjetita Y claro Yo los saludo A todos ellos Saludos A la clínica De Rofa Sofía Sofía Bernal Sofi Profesionales A su servicio Carrera 25 19 18 En el barrio San Francisco Están sintonizándonos A esta hora También saludo Motero Para mi amigo Wilson Villegas Su señor esposa Y a su bebecita Que están en sintonía Siempre Saludamos también A todos los que van a comer A carbonileña A pasarla bien rico En carbonileña El domingo Degustamos delicioso En carbonileña Ayudemos a encontrar A esta señora Sufre mal de alzheimer Tiene más de 65 años A la señora Lucila del Carmen Meir Contreras Que es buscado por sus hijitos Que están angustiados Ayudemos Si usted sabe algo Informele a las autoridades Para que le puedan ayudar Encontrar y celebrar Una navidad Con familia Hace un año Un 31 de diciembre Esta mujer Lucila del Carmen Enmier Contreras Desapareció Después de tomar un bus En Bucaramanga Con destino a Barranca Bermeja Hemos repartido volante Por Puerto Wilche Sabana de Torre Barranca San Pablo Cantagallo El Andazur Y Cimitarra Por mucho A los alrededores De Santander Pero hasta la fecha No hemos tenido Ninguna información Las únicas pistas Encontradas por su familia Fueron estas prendas De vestir en una finca En zona rural De Barranca Bermeja Eso es lo que hay que mirar Que por qué Esa prenda Aparecieron ahí En esa finca Porque nosotros Inclusive ya habíamos Andado por todos Esos alrededores Y la encontramos Como tres días Después que volvemos Y así hicimos El registro Por esa parte Ante la imposibilidad De hallar a la mujer Su hijo Se encadenó En espera De la ayuda De las autoridades Y en especial De los organismos De inteligencia Para poder dar Con el paradero De la madre Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas La policía capturó A dos mujeres Y a 14 hombres Todos hacían parte De una banda De tráfico De estupefacientes Que inclusive Llevaban la droga A domicilio A los expendios Traían la droga Del Cauca Del Cari Y de otras partes ¿Cómo fueron Estas capturas? Y qué bien Coronel Raúl Pico La ciudadanía Bumanguesa Y del área metropolitana Confía en usted Porque es un buen comandante Porque cuando dirigió La Sijín En Santander Y Mucaramanga Usted dio resultados Y está dando resultados Y Dios quiera Que no haya muertos Que no haya asesinatos Y sí muchas capturas De jíbaros De ratas En esta Navidad Bien por eso Operativos Tras 15 meses De investigación La policía Desmanteló La banda delincuencial Conocida como Los Zetas Integrada por Dos mujeres Y 14 hombres Que tenían una red De distribución Especialmente En el norte De Bucaramanga Y en algún sector Del municipio De Piedecuesta Ellos recibían Los estupefacientes De la ciudad De Bogotá De Medellín O del Valle del Cauca Eran transportados A través de la modalidad De encomienda Recibidos en el área Metropolitana Y distribuidos En diferentes modalidades La organización Delincuencial Estaba dirigida Por dos hombres Conocidos Con los alias De Mechas Y Erizo Quienes eran Los encargados De recibir El estupefaciente El cual procedía De las ciudades De Bogotá Y Medellín Allí era enviado Por dos sujetos Conocidos Con los alias De Camilo Y El Cucho Los delincuentes Repartían Sus números De celulares A los clientes Quienes posteriormente Realizaban las compras Por medio de llamadas Telefónicas Y mensajes de texto La forma de hacerlo Era a través De llamadas telefónicas Lo entregaban A domicilio Tenían ya un servicio En red Prácticamente organizado Los clientes Ya estaban Definidos Llamaban Y los entregaban En parques En bares En discotecas En sectores abiertos Era la modalidad Que tenían Se estima Que en sus ventas Mensuales Les reportaban Una utilidad Aproximada De 300 millones De pesos Realizando inversiones En fincas Raíz Vehículos Y mercancías Varias Para lavar el dinero Seguimos Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Freddy Alonso Arciniegas Para Ciro Banegas De la emisora Onda 5 Nelson Rodríguez Plata También para Princes Lili Vargas Lisbey Cordero García Kelly Flores En Santa Marta Capital del departamento Del Magdalena A los amigos Del motoclub Bistro en Ecuador A Lucelena Sánchez Adela Rueda Chávez Y a Ricardo Alfonso Rosas Castañeda Que le hizo la entrevista Y el mensaje De navidad Al coronel Aguilar Ya lo tenemos Ya le vamos a mandar El enlace a Ludwig Para que pase el mensaje De navidad Al coronel Aguilar De mi amigo A Vanessa Cadena La esposa De mi primito Mi sobrinito Perdón Darwin Rodríguez Velásquez A mi hermanita Sofía A David Su esposo En el barrio San Luis A todos los amigos De los vecinos Del barrio San Luis Que están en la sintonía Saludos motero Lo mismo También para Mari Forero Que es fanática De impacto Le encanta Además le gusta Muchas fotos A la señorita Vargas Que está de cumpleaños A Cristina Meléndez Que también nos está Sintonizando En la urbanización Perdón En la invasión Suratoque A Carmen Atertú En la ciudad de Bogotá A Cristian Velásquez Ramón Mi sobrinito Jessica Rodríguez En Lima Perú A Naidu Ospina En Barquisimeto Venezuela Olga Díaz El representante A la cámara Que está involucrado En varios cuestiones Con el tema De salud Según la procuraduría Y que ya está en investigaciones En la Corte Suprema De Justicia Recibió los votos De los motociclistas No nos cumplió Cuando nos pusieron Pico y placa Y tantas restricciones Que nos venían encima Llamamos a Mauricio Aguilar El hijo del coronel Aguilar Nunca nos recibió Llamamos a Holger Que también recibió Los votos de los motociclistas Mauricio y Holger Nunca nos respondieron Siempre estaban ocupados No cumplieron Lo que prometieron En la campaña política Y ahora pretenden Que Ricardo Flores Reciba los votos De los motociclistas Esta fue la pregunta Que les hicimos En la rueda de prensa Hoy en el Hotel Ciudad Bonita Hoy viene para el doctor Ricardo Le voy a hablar No solamente como periodista Sino como líder De un grupo Social de Santander Como son motociclistas Los que lideran Usted decidió Usted decidió votos De los motociclistas Para llegar a la cámara De representantes Hemos tenido dificultades Los motociclistas Desde las diferentes Administraciones Alcaldes Metropolitanos Y a nivel nacional También Con tantísimas restricciones A usted lo llamamos Doctor Ricardo Perdón Doctor Holger Y usted nunca respondió A ninguna De esas llamadas Para que Hiciera algo Por quienes recibió Más de 1600 votos Especialmente Aquí en Santander Usted nunca nos respondió Ni tampoco Mauricio Aguilar O sea El grupo Cuando el gobernador Lo llamábamos Cuando Hugo Aguilar Lo llamábamos Hugo Aguilar Respondía Daba la cara Usted nunca nos dio la cara Y doctor Ricardo Usted espera que Los motociclistas Votemos por usted O los grupos sociales Que han recibido Los votos De Hugo Aguilar Votemos con usted Cuando de pronto No tienen un buen Antecedente De respuesta A la comunidad Si no solamente En la campaña Política Es que reciben Reciben las llamadas Pero después de elegidos Están muy ocupados Y esa Derrota En Florida Blanca Cuando usted De grupo de Santander Del coronel Aguilar Apoyó A Pedro Julio Solano Y el otro grupo De opción ciudadana Apoyó A Carlos Roberto Ávila No le afectaría De pronto También su elección Y usted va a ser A nombre de qué sector Si es opción ciudadana O es que van a crear Un nuevo partido Yo tengo que Reconocer Que recibí el apoyo Suyo De muchos de sus amigos Y el doctor Reconocer públicamente Porque además Es mi obligación Pero también Tengo que decirle O sea que No se puede llegar A todos los escenarios Yo he buscado A los santandereanos No a un grupo De santandereanos Sino A la mayoría O a la compañía De los santandereanos Y fui al Congreso Y fui al Congreso A hacer ese trabajo Que repito Creo que lo de hecho Con juicio Evidentemente Siempre faltará Cosas por hacer Y tengo que pedirle Esos 23.130 Que votaron por mí Y los otros muchos Que votaron por Mauricio Aguilar Yo pienso que han sido Bien representados No a todos los escenarios Pudimos llegar No todos Pudimos cumplir En la misma medida Que había una expectativa Pero con la frente en alto Tengo que decir Que he buscado cumplir Que mi actividad legislativa No se acaba hoy Yo seré progresista Hasta el 20 de julio De 2014 Aún hay un espacio Importante Para hacer cosas En la medida Que nos acerquemos Del gobierno nacional Habrá oportunidades De servirle mucho más En Santander Aquí no es el tema De una persona O de un grupo de personas Sino es el tema De todos los escenarios José Yo siempre he dicho Que cada vez Que pasa un proceso Con el jurado electoral Al otro día Vuelve a salir el sol Habrá que buscar trabajo Los que no tienen Los que tenemos Que tenemos que seguir Trabajando Y siempre Aprendemos de todo Cuando pasó La campaña De Lidia Estadera Que todo el mundo Dijo Que era un debacle Que se acababa Que todos nos moríamos Y que se acababa A Santander En serio Nosotros dijimos No Realmente Es un espacio Para hacer Una doja Para mirar Dónde están Las debilidades Las oportunidades Las fortalezas Y cuáles amenazas Se sienten Un espacio Para reflexionar Para formar Talento humano Para mostrar La interesa Que tienen que tener Los líderes Y ustedes Vieron después Lo que sucedió Con Richard Aguilar Yo creo Y así como Se lo comenté Ángelmente Yo lo creo En las debacles En los procesos Constitucionales Electorales Es más Uno siempre Aprende más Cuando suceden Situaciones De esta índole Pero en este espacio Soy un convencido Que en adorar Realmente El movimiento Comunal Es una nueva forma De ser política Los comunales Totalmente Todo el día Como me están diciendo Que no son Tenidos en cuenta Que no tienen La preponderancia Que deberían de tener Y yo creo Que nosotros Estamos convencidos De que por ahí Es que tenemos Que trabajar Tú mismo Conoces Cualquier cantidad De Disgatarios De Junta de Acción Comunal Que entre otras Son casi En motociclistas Que están En parte En ese equipo Tuyo Que también En el nivel Todo el tiempo Diciendo Que realmente No han sido Los de los 50 Yo creo Que si nosotros Revolucionamos A que tengamos En cuenta A la gente A que tengamos En cuenta Aquellos líderes Que se miden Porque cada vez Que hay una Un problema Para la luta Que se vuelvan Se están midiendo Vamos a tener La posibilidad De crecer Y si a eso Le generamos Procesos técnicos Claros Planeación Hacia Los escenarios De futuro De Santander Eso es lo que Nosotros estamos Tratando de decir Que definitivamente Podemos generar Y construir Algo bien importante En Santander Y respecto A lo segundo Que me preguntabas No estamos Creando un partido Político En todos los Partidos políticos Usted encuentra De fientes Porque es que La diversidad Que es algo Que está En la constitución Nunca ha sido Bien entendida Realmente Hasta un mismo Problema Nosotros podemos Ver diferentes Soluciones Y sigue siendo El mismo problema Y eso es la diversidad Entonces El tener un movimiento Al interior Del partido No se está diciendo En el partido Que lo vamos a acabar Yo creo que es todo Lo contrario Vamos a estar En la opción ciudadana Vamos a hacer 3-0 opción ciudadana Pero vamos a decirle Que hay Un conjunto De talento humano De santandereanos Que también Tienen otra forma De pensar En cómo construir El partido Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos nuestros hermanos Que están sintonizándonos En diferentes partes Del mundo A Javier Góllez En Quito Ecuador A Luis Silva A Miguel Urista A El Chavo B8 A Ira Murillo En Jalisco Que están sintonizándonos A esa hora En Guadalajara También sintonizándonos Los amigos del rincón Del evento motero A Camila Ángel Pirulina En la ciudad de Bogotá Que es piloto En Manizales A Carlos Angulo Rosalba Flores Ríos A Leslie Jaramillo ¿Quién más? A Jenny Carrillo A Luis Fernando Medina González Luis Silva A todos los amigos De la escuadra gustista A Toño Radical De Radical Custom Club A mi amigo George Pachón En la ciudad de Zipaquirá Inesita A Coyote A Yolima Pérez También sintonizándonos Los amigos de Ortopédico Nueva Generación Ruth Hernández A todas las personas Que se han unido A Impacto El programa El Defensor De Los Motociclistas A Lulú Bello Y Frisbee Jauregui En México En el estado De Jalisco También Uy, qué cantidad De televidentes Que tenemos en otros países Bueno, son muchas Las personas Que a esta hora Nos están sintonizando Después de la pausa ¿Qué les vamos a mostrar A los televidentes De Impacto El Defensor De Los Motociclistas? Cómo tierra Y piedra Regadas en la vía Causaron un accidente Muy grave A un motociclista A mí me da tristeza Cómo a un motociclista Se le acaba su motico Que es todo su patrimonio Con el que debe trabajar Fuera de eso Quedan heridos Fuera de eso La moto queda destrozada No tienen plata Para repararla Todo por culpa De quien Del mal estado De la vía Una piedra suelta Y tierra En una curva Les causó un accidente A ese motociclista Y enseguida vino una moto Y le pegó por detrás Y también Cómo es que Lo tiran en esa moto Hacienda Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista El desayuno Carfri San En la lonchera Carfri San Yo disfruto Carfri San Al almuerzo Carfri San Y en la cena Carfri San En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San En esta navidad En Calzado Grayman Estamos en liquidación total Total al costo Por cada par de zapatos Que compre Automáticamente Gane grandes premios Calzado Sport Calzado elegante Calzado deportivo Para mujeres Para caballero Calzado para jóvenes Y niños Originales De las mejores marcas Venga y compruébelo Calzado Grayman Para el hombre moderno En el Centro Comercial Panamá Calle 37 Con carrera 16 Local 121 El mejor sabor De la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta Reciba su tarjeta de cliente Preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía En Agrofarbe Encuentre todo en herramientas Y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la carrera 15 2929 O en www.agrofarbef.com Agrofarbef Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios con otros supermercados Productos hasta con 2 mil pesos menos que en otros Supermercados mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados mercantil Tenemos los productos más económicos Venga y compare De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además, todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos en la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis en Bucaramanga Compre su taxi nuevo o usado Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta en buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio de la concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Los traslados de plazas docentes Que adelanta la Secretaría de Educación de Santander En esta temporada de fin de año No tienen ningún costo Ayúdenos a combatir cualquier acto de corrupción Denunciando el hecho Ante la Secretaría de Educación Departamental Por la transparencia En el gobierno de la gente Gobernación de Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos el impacto El defensor del motociclista Saludo para Javier Villamizar Arisa Freddy Lievano Castillo Leitita Rincón José Antonio Vergara A José Julián Mantilla Forero Daniel Arcila Jaravillo Alex Pico Castro Todos los televidentes de impacto A Leislita Rincón Henry Peralta Carmen Camacho A todos los amigos que nos ven En diferentes ciudades de Colombia Muchas gracias Dios les bendiga por esa audiencia Con que siempre Siempre nos están deparando En la sintonía Veamos a continuación Como Una piedra suelta En plena curva Ayer En la Vía Lebrija Yo gracias a Dios La vi y pasé Por un lado El motociclista que venía detrás de mí No la vio Se le paró la piedra Y a la tierra suelta Cuando quiso frenar El motociclista que venía detrás Le pegó Y lo mandó para una alcantarilla ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su nombre el señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es de Monero? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? En el trobo ¿Cuál es su nombre? Darío Darío, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nos caímos Pero vimos que en la parte Cuando íbamos bajando Que había una piedra en la carretera ¿Qué fue lo que pasó? ¿Venían dos motos al lado o qué? Sí, veníanos para hacer la piedra de ahí de la erija Veníanos por ahí en la carretera Y la arena nos resbaló Y había una piedra ¿En la curva? Sí, en la curva Y ahí nos sacó la piedra ¿Pero cómo así para caer en esa alcantarilla En esa profundidad? La moto se resbaló Y ahí la estaca Y la otra moto También como el muchacho de calle Nos... La otra moto fue la que la empujó a ella O sea, venían los dos Uno tras de otro Sí Bueno Había una piedra en la vía también Ahí está hasta todavía Nos pegaran por dios Parece que la concesión vial No está pendiente De limpiar la vía Para evitar que los accidentes Le ocurran a los motociclistas Sí, señor Eso también mal hecho Pero que es una curva tan peligrosa De limpiar la vía Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Triste esta cuestión Esta situación con estos amigos Que les suceden estos accidentes Hombre, Dios quiera que No vayan a pasar a mayores Que... Dios mío A mí me da tristeza Cuando esto les sucede a un motociclista Saludos a la sindinamasti Suárez Forero Ramiro Andrés Herrera Pinto Lely Aramillo Aquí comienza La voz espectacular de mi amigo Edgar Serrano Muchas gracias, mi hermano Dios me lo bendiga siempre Saludos motero para usted, Edgar Que Dios quiera que siga siendo Una bendición para mucha gente Porque Dios le dio sedón De la voz prodigiosa También para Mauricio Pulido Javier Mauricio Valencia Orozco Patricia Escobar Remolina Paola Vallejo Melisita Gutiérrez Jaime Vivian García Yoli Padilla Álex Pico Castro Javier Villa Misal Arisa Y Hernán Sarmiento Mauricio Que están sintonizándonos a esta hora Mire como sacan la moto Del hueco donde cayó Que triste Está informando Mire como que le estaban Que quedó la moto Escuchemos De la noche Carrera ¡Sierro! ¡Sierro! Sierro! ¡ 먹을ga, Cruarga! Mire, mire! Venga ¡ividad, varga! Miren, piren! Moderission ¡Vaya más ¡Vaya más Tiene La Tiene ¡Gracias! Bueno, yo no tengo nada más que decirles, me da tristeza esta situación con estos accidentes que ocurren y esto es bueno que los motociclistas tomen declaraciones, tomen fotografías de qué fue lo que los accidentó porque las concesiones viales están obligadas a responder cuando ellos por su falta de mantenimiento de la vía y nosotros causamos un accidente, una tragedia. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.